Recuerdo que fueron varios los que loco me tiraron porque ya me dejé Me cerré muchas puertas en la calabresa y me dejé Los querían que no buscaban ni crecerse en cualquier lugar de vuelta pero no va a suceder Si queréis saber que nada, por tu miedo me subiera Me ha perdido, bajo la mano, sobre el suyo de la fama, soy el mismo querer No sé, no sé, no sé, no sé, existen los mundales de mí Desde el río, el amor, el amor, el amor, el sol, busco que se atreves y se lo cansan de él Pues siempre es el truante, que nos está haciendo lo mejor En todo el patibón que no sufrí que se van en unos días por el peor Pero no toda la vida es el despargazo, el amor, el sol, busco que se atreves y se lo cansan de él Si queréis saber que nada, por mi amor, el sol, busco que se atreves y se lo cansan de él Si queréis saber que nada, por mi amor, el sol, busco que se atreves y se lo cansan de él No Cuéntame Paso para despedirme Hoy me va a disfruta Quiero buscar Todos todos los ALF Que mereces ¡Suscríbete al canal!